Yeah, Sixto, Koki, Reality, KG, me pon sorteos, la sauce Paco, hierro, asomate, blanco y negro, jaque mate Solo escucho la mataste, poco, mucho, siempre amate Precipicio, fui, salte, ya que estoy cerrando el master Componiendo hasta el domingo, hasta el lunes, hasta el martes Ya me arte, dame arte, dame fe, dame tres Es calabarra que el desastre, ya lo armé Sigo rapeando hasta el alba, yo no empecé por la palma Solo que piensan las larvas, yo sé bien lo que pasé Estoy buscando cash, no estoy buscando problemas Yo sin más estar acá, cocinando una crema Conquitamos el barrio, ahora no toca el planeta La frescura aumenta, la locura aumenta Yo ya era así de chulo antes de pegarme en YouTube Cuando rapeaba en la calle y no había autotune Dicen que el dinero no da la felicidad Pero lloro mejor desde que tengo un BMW No había ni pa' comer, siempre con la misma chaqueta Y ahora en Apple Pay tengo siete tarjetas Achantando los porros y venía la secreta Y ahora es que ni me lo apago, solo pago la receta Shhh, respira Cuida a tu familia y aléjate de la ruina Vigila tu plato y no presumas tu comida Que aquí te quieren ver bien, pero nunca por encima Me rayas y me miras mientras que voy conduciendo No sé si es por mí o por el carro que tengo Una profe dijo que no valía pa' esto Y el licenciado de su hijo ahora es técnico en mis conciertos Conocido por aquí por más de alguna fechoría Metido entre estas calles buscando mis calorías Me disculpa la forma de hablar si suelto grosería Me junté con estos dos, llámalo la trilogía Esto yo me lo temía, móntate en mi zapatilla Cuántas noches en la trap grabando pa' ver si algo brilla Que yo sí que la pasé, ellos blando mantequilla Cualquiera parece gangsta en Insta, todo se maquilla Bro, 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 esperándome en un guía Lleva su, yo la mía Arranca, yo soy el guía, filigrana, policía Soy un perro dispuesto a morder si hablas de mi comida Cueste, sudor o saliva, todo por encontrar salida Conexión con Argentina, once against, díselo coquis Me dijeron que llegué y le frenamos al toque Detrás de ese monía, hacer plata es el enfoque Ahora metí en el estudio, haga solo que haiga la noche Y yo, Argentina y España, la sauce, 970-025